Estás escuchando un formato original de Lowpod, tu red de podcasting. Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, un espacio de encuentro en el pasado que cobra sentido en el presente. La naturaleza humana es una combinación de racionalidad, moralidad, instintos, emociones, libertad, de naturaleza social y en algunos casos tendiendo hacia el conflicto y el egoísmo. El ser humano es por lo tanto un ente multifacético. En algunos casos un ser maravilloso, en otros abominable por sus actos, desde luego el hombre no pasa desapercibido por el mundo y por su entorno. Su capacidad de razonar lo convierte en un animal pensante, que reflexiona, que toma decisiones conscientes y que desarrolla conocimientos. Es un ser que además posee una inclinación innata hacia la moralidad. Las personas poseemos un sentido del bien y del mal que revela nuestra complejidad. Somos capaces de actuar guiados por principios éticos, lo que guía nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos con los demás. Pero por nuestro interior también circulan instintos y emociones. El miedo, el deseo, la compasión son fuerzas internas que también influyen en el comportamiento y en las relaciones sociales. A esto hay que sumar su capacidad de ejercer la libertad. Podemos ser dueños de nuestra vida y tomar nuestros propios caminos. Por supuesto el hombre necesita de la interacción con sus semejantes. La cooperación, la comunicación y la vida en sociedad es su carta de presentación. Pero también existe en el hombre una tendencia natural hacia el conflicto y el egoísmo. Algo así como un antídoto a la vida en sociedad. Algo así como una respuesta a los problemas que aparecen cuando el hombre interactúa con el hombre. La competencia por los recursos y el velar por los intereses propios ha sido a lo largo de la historia un modus operandi que nos ha llevado a cometer verdaderos delitos contra nosotros mismos. Pero a pesar de esa visión multifacética, de eso que llamamos hombre, un alma adherido a un cuerpo capaz de hacer las cosas más maravillosas del mundo, a pesar de ser seres de luz, la tentación hacia el egoísmo nos ha alejado del interés común. Y esto es lo que nos ha llevado al enfrentamiento con nuestros semejantes. Aparecieron los conflictos y nos llevó a la guerra. En un momento de la historia, nace de las ciénagas del hombre la necesidad de la guerra como forma para conseguir sus propios intereses o los intereses de unos pocos frente a otros. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La mayor parte de los grupos primitivos han practicado la guerra, entendiendo este concepto como alguna forma de combate intergrupal en la cual los equipos guerreros intentan deliberadamente matarse entre sí. Es muy difícil situar un punto de partida, pero las investigaciones al respecto están de acuerdo en que pudo originarse en las comunidades aldeanas y con el crecimiento del Estado. Cuando el hombre se ve obligado a permanecer en un lugar determinado custodiando los bienes que producen, es decir, cuando el hombre entra en la fase de la agricultura y de la ganadería, es consciente por un lado de que el vecino ansía sus recursos y que si puede se hará con ellos y por otro lado ve en sus vecinos como productores de esos mismos recursos que tanto esfuerzo y dedicación requiere y que también desean para sí. Es difícil rastrear una actividad tan efímera como la guerra. Algunos restos arqueológicos nos aportan algunas pistas cuya lectura merece un análisis completo. En muchos casos los restos humanos hablan de prácticas tan extendidas como el canibalismo, que destierran la idea de que en el momento de los hechos hubiera actividad guerrera. Este es el caso de los famosos cráneos del hombre de Pekín, que aparecieron con la base aplastada probablemente para obtener el acceso a los sesos. Pero la verdadera huella arqueológica que demuestra la práctica de la guerra es cuando encontramos signos inequívocos de una violencia colectiva, y esto lo encontramos hace 7500 años entre las ruinas de la ciudad de Jericó, anterior al periodo bíblico. Es una de las primeras ciudades donde aparecen fortificaciones de aldeas y poblados. Un conjunto de murallas, zanjas y fosas destinadas a la defensa. Si había que defenderse, había actividad bélica. Pero la arqueología deja muchos flecos sueltos, muchas preguntas que quedan sin respuesta. Para completar este puzle, los investigadores recurren a la etnografía, que tiene por objeto describir y analizar las costumbres, prácticas, creencias y formas de vida de un grupo humano específico. Partiendo del trabajo de campo y del análisis posterior de los datos, los investigadores obtienen patrones comunes que nos pueden ayudar a demostrar la existencia de un tipo de guerra entre grupos anteriores a los primeros aldeanos. Entre las pequeñas sociedades de cazadores-recolectores, es muy probable que en el Paleolítico Superior hubiera enfrentamientos intergrupales como consecuencia de la ausencia de límites territoriales definidos y por los cambios frecuentes de pertenencia al grupo debido a enlaces matrimoniales. Pero estas guerras, al contrario de las que llegarán en el futuro, apenas provocaban muertes entre sus filas y en la mayoría de las veces se reducían a encuentros entre bandas con el propósito de propinar insultos y amenazas. Además, se cree que pudieron ser un canal para desviar a violencia reprimida que estaba almacenada en el propio grupo de población. Estas guerras se asemejan más a lo que puede ser una guerra ritual con ciertas reglas que deberían respetarse. Pero las cosas cambian cuando el hombre comienza a sentarse en un territorio, como he dicho antes, por esta necesidad de cuidar la producción agrícola y ganadera. Y es ahora cuando la guerra se convierte en una actividad mucho más letal y violenta. Pero cumple otras funciones que aparentemente no se ven. Se convierte en un método de control de la densidad de población. Vamos a explicar esto un poco. El nacimiento de la agricultura y la ganadería multiplicó la producción de alimentos y con ello el aumento de la población, hasta llegar a un límite que la sociedad productora no podía mantener. En este sentido se cumple con la teoría malthusiana, que dice que la población tiende a crecer de manera exponencial, mientras que los recursos necesarios lo hacen a un ritmo aritmético, es decir, lineal. Esto nos lleva a un punto en el que la población supera la capacidad de los recursos y se activan mecanismos naturales que reducen la población, como por ejemplo, las enfermedades. Volviendo a nuestros grupos humanos, la guerra era un mecanismo no natural, pero muy eficaz de control de la población. Siguiendo este patrón de pensamiento, la guerra no sería el motivo profundo de las cosas. Es una importante contribución a la estabilidad ecológica, a que las relaciones entre el hombre y su entorno mantengan el frágil equilibrio. La guerra ayudaba a dispersar poblaciones en territorios más extensos. Esto no quiere decir que el objetivo era conquistar tierras, no. El propósito era expulsar a poblaciones para que no explotaran el mismo hábitat. Es decir, que lo que estaba en juego era el agotamiento de los recursos. Había que evitar a toda costa el desastre ecológico. Debemos pensar, además, que la relación que tenía el hombre con su entorno era mucho más cercana, era mucho más íntima. Cualquier variación demográfica terminaba en desastre. La historia está llena de muchos ejemplos. Pero volviendo a lo que nos ocupa, si los territorios no eran conquistados, ¿cuál era su estatus? Digamos que estos territorios, entre comillas, de frontera, se convertían en tierras de nadie. Unas tierras que iban a transformarse en un reservorio de animales, de caza, de peces, de frutos silvestres y de otros recursos. Los hombres, conocedores de su propio entorno, conocían perfectamente los ciclos de la vida silvestre y los límites de su explotación para conseguir regenerar estos recursos. Por ejemplo, los grandes herbívoros necesitan muchos años para crecer y serían los primeros en extinguirse si se permite la sedentarización humana, tanto de los enemigos como de su propio pueblo. Evitando la entrada de sus vecinos, conservaban sus recursos salvajes y evitando que se poblara por los suyos también, actuaba como planificadores demográficos. El equilibrio se consolidaba y la supervivencia también. La guerra era tan importante en este aspecto que provocó en gran medida las diferencias de género. El varón era el instrumento de la guerra por varias razones. La primera de ellas por una cuestión anatómica, por su fuerza, su resistencia en el combate. Al hombre se le educaba en la violencia para ser un buen guerrero, pero había más. Se ha demostrado que algunas mujeres estaban preparadas físicamente para la guerra. Entonces, ¿por qué fue excluida? La respuesta hay que buscarla también en su propia anatomía. Es la única con capacidad reproductiva. Veámoslo desde otro punto de vista. Si un hombre moría en la guerra, no ponía en peligro el reemplazo demográfico. Cualquier hombre sano podía practicar la poliginia, es decir, la práctica de matrimonios entre un hombre con varias mujeres, asegurando no solo la descendencia, sino además el crecimiento poblacional. Pero aparte de esto, cuando había que limitar el crecimiento de la población, era el sexo femenino quien sufría esta situación. El valor que tenía la guerra como elemento de supervivencia del grupo añadió más valor al varón. El infanticidio femenino ha sido una práctica muy extendida en la mayoría de las sociedades preestatales y también en otros momentos. La mujer fue devaluada a no luchar y esa fue su condena. Se limitó al número de niñas mediante la negligencia, los malos tratos o el asesinato. Si a la mujer se le hubiera hecho guerrera, se habría entrado en conflicto con la jerarquía sexual. No podía, por ejemplo, aspirar a tener varios maridos. Pero volvamos al origen de la guerra. Todo esto que acabamos de comentar puede explicar, de alguna manera, el porqué de una práctica que se alejaba bastante de la naturaleza humana. Ahora bien, existen otras teorías que tratan de explicar esta cuestión y que voy a exponer brevemente. Algunos investigadores argumentan que la guerra surgió como una forma de solidaridad. Es, de alguna manera, el precio a pagar para crear la unidad grupal. Tener un enemigo externo cohesiona el grupo. Esto no es nada extraño. En la actualidad vivimos tiempos convulsos en un escenario donde están representados, de alguna manera, los buenos y los malos. Los conflictos externos quizás sean el espejismo de quienes nos dirigen. Si nace un enemigo, nace el miedo a lo desconocido. Y eso nos vuelve corderos. Se nos manipula para que aceptemos perder nuestra libertad por una falsa amenaza. La solidaridad aplicada a la guerra hace que cobre fuerza la expresión que dice que el grupo que lucha unido permanece unido. Desviar la conducta agresiva hacia otro pueblo actúa como válvula de seguridad. Hay otros investigadores que apoyan la teoría de la guerra como un juego. Quienes argumentan esta teoría piensan que el juego consiste en conseguir, de alguna manera, que sus guerreros gocen al arriesgar su vida durante el combate. En este sentido, la guerra, aunque económicamente sea desfavorable, psicológicamente era muy beneficiosa. A veces la reputación de un guerrero estaba relacionado con la cantidad de golpes dado al enemigo. Esto sucedía en algunas tribus americanas como la de los Sioux, los indios Crow o los Cheyenne. En otros casos, la guerra se ha entendido como un aspecto de la naturaleza humana. Es decir, la naturaleza humana contiene en sí misma un impulso criminal. La guerra estalla de forma natural porque poseemos ese instinto. Es parte de la selección natural en la lucha por la existencia. Y finalmente, también hay quienes consideran la guerra como un arma política. Digamos que sería el resultado lógico de un intento por parte de un grupo de proteger o aumentar su bienestar político, social y económico a costa de otro grupo. Expropiar territorios, recursos, botines y esclavos sería el objetivo. Todo lo que ha producido un pueblo con su esfuerzo me lo apropio con un acto de guerra. Gracias por ver el video. Podríamos seguir hablando extensamente del tema. Las investigaciones siguen abiertas por parte de arqueólogos y etnólogos. De todo esto, podemos extraer algunas conclusiones. Por un lado, la práctica de la guerra no pudo ser una elección libre, más bien una cuestión de supervivencia. Además, las consecuencias de tomar esta decisión alteraron profundamente a las sociedades igualitarias del paleolítico, dejando a la mujer en una situación de inferioridad frente al varón. Pero, la guerra traspasó su papel de ser un mecanismo de control demográfico para convertirse en un arma política cuando comienzan las civilizaciones y cuando el mapa del mundo se divide en estados. Un saludo y hasta el próximo podcast. Los breves del sabio. Si bueno, dos veces sabio. Un saludo y hasta el próximo podcast. Qum對了 uno de los a Bang____. Un saludo y hasta el próximo podcast. Gracias.